Cada día las amas de casa se preguntan cómo estará este fin de semana lo que es la cuestión del huevo y de paso saber si vamos a tener solo este fin de semana o habrá hasta el otro. ¿Cómo andan los precios de los huevos? Bueno, primeramente, gracias a Dios, va por ustedes que siempre vienen a cubrir los precios y también en cabina a los compañeros que están aquí ustedes, les damos las gracias. Bueno, miren, el huevo se mantiene tres semanas, se ha mantenido 85 lempiras. Esperamos que no haya alguna alza, recuerden que ya viene la Navidad y la Navidad le empiezan a subir, pero estamos esperando y confiando en que toquen el corazón los empresarios para que se mantenga a menos de unas cuatro semanas, ahorita, este mes, que se mantenga el huevo 85 lempiras. Ahora me está hablando de huevo grande, huevo pequeño. De huevo grande, ahorita se están traiendo huevo grande acá a la feria, va, como se llama, y esperamos que sigan traiendo ese huevo y también va a que los visiten los clientes aquí en la Feria Villanueva. Ahora, ¿la Feria Villanueva está abierta hasta cuándo? Bueno, está abierta todo el viernes y todo el sábado, hasta que se agote existencia y la próxima semana vamos a estar aquí vendiendo nosotros, no hay feriado para nosotros, tenemos que nuestros consumidores, estamos invitando a que vamos a estar aquí en la Feria Villanueva. O sea, sí, la feria va a estar abierta, entonces lo que es los días de la Semana Morazánica, los días. Viernes y sábado va a estar abiertas y como siempre, y los esperamos aquí, ¿verdad? El único tiempo que descansamos nosotros es la semana janta, pero la otra semana estamos aquí en la Feria Villanueva. El remacho, lo que quieren es que se mantenga el peso de los huevos, pero la tendencia siempre se da cuando ya se va acercando a la Navidad. Sí, la tendencia es, recuerde que para este tiempo, la vez pasada, habíamos pasado los 100 lempiras, llegó hasta 145, 150, la última semana para Navidad, y esperamos que eso no pase, ¿verdad? La tendencia es que va hacia arriba, la tendencia es que va hacia arriba porque en Navidad se consume lo que es mucho huevo, y entonces acercándose a ella es cuando sube, pero mientras tanto, a 85 lempiras, el huevo grande, se mantiene muy bien en lo que es la Feria Villanueva, según nos ha explicado uno de sus comerciantes. Con la Cámara de Dirección de Javier López les informó Jorge Cuán. Gracias.